¿Cuándo y de qué manera la Reserva Federal comienza a subir su tasa de interés? Esa es la gran pregunta que hoy día está en el sector económico y también en el mercado financiero. La implicancia de esta decisión, el impacto que tendría en las diferentes tasas del mundo, el costo de fondos y también, por qué no decirlo, las graves consecuencias que podría tener el tipo de cambio y particularmente en los países emergentes, es quizás la gran preocupación que hoy día está arrodondando en el mundo. Por eso no fue extraño la intervención verbal directa que hizo el Fondo Monetario Internacional la semana pasada ante la Reserva Federal, recomendándole comenzar a subir la tasa de interés recién ya hacia fines del primer semestre del 2016. Una recomendación que muchos llamó la atención porque el Fondo Monetario no acostumbra a hacer este tipo de discursos y en general no es tan intervencionista dentro de las políticas internas de cada país. Evidentemente la Reserva Federal poco se moverá por esta recomendación pero sí es un elemento que le hace ruido y es un elemento que incorporará al momento su análisis. Pero lo que más preocupante y que enciende ciertas alertas es cómo esta recomendación del Fondo Monetario podría golpear a algún inversionista, podría generar alguna falsa promesa en el mercado con graves consecuencias para todos.